Hola a todos soy Verus, un gusto estar aquí con ustedes en esta la cuarta y última parte de la guía sobre la crianza en el competitivo Pokémon aclaro que es la última parte de la guía de la crianza pero habrá un extra donde voy a explicar lo que es el entrenamiento de los EVs que es prácticamente es súper necesario para el competitivo y no quería dejar ese tema de lado pero solo ya con esta guía de la crianza y el entrenamiento de los EVs bastaría para el competitivo por cierto está algo enfermo entonces si la voz me flaquea es bueno eso pues bien en esta guía les voy a explicar lo que son los EVs o los EVs pues bien esto es parte de la genética Pokémon ¿a qué se lleven los EVs? bueno es para evitar que Pokémon que tienen la misma naturaleza e incluso los mismos EVs no tengan exactamente las mismas características, los mismos valores por ejemplo un Pokémon que tiene la naturaleza firme por ejemplo y 2-5-2 de EVs en ataque ya eso lo veremos en otra parte de la guía y otro con la misma naturaleza de la misma especie, la misma naturaleza, la misma distribución de EVs si el primero tiene 0 EVs y el segundo tiene 31 EVs los valores no van a dar igual, va a haber un margen de 31 puntos es decir el que no los tiene va a pegar más flojo por así decirlo pues bien como se obtiene que es la parte que todo el mundo quiere saber en realidad los Pokémon salvajes salen aleatoriamente es decir pueden salir con buenos así de pura suerte con una estadística con 31 tips pero bueno es mucha suerte en realidad mediante el dexnap que es para mí la forma más fácil de conseguir un Pokémon de entrada con buenos zips y mediante la crianza que para mí sería como agarrar el Pokémon que atrapamos con la dexnap con buenos zips y empezar a criar no sé si sería como que correlaciona en sus últimas dos partes pues bien con la dexnap como se entiende o como se sabe pues bien aquí está un ejemplo usando el dexnap buscando por ejemplo un Lillipop en la pestaña donde dice características se ve una estrella bueno se ven tres estrellas pero solo una está brillando eso indica que este Lillipop va a salir en una de sus características va a tener el Ip a máximo es decir el Ip en 31 Ips y el resto pues variarán pero está muy difícil que tenga en otra característica otro Ip el máximo que puede tener digamos son tres Ips asegurados que es cuando están las tres estrellas y puede que salgan con más pero está difícil casi siempre son que salen con tres y listo pues bien este Lillipop me salió así como de pura suerte y todo porque me salió bien para explicar un poco ampliar un poco temas pasados por ejemplo mediante el dexnap también se pueden conseguir movimientos huevos o movimientos que el Pokémon aprende más adelante digamos que tal vez en el nivel en el que está no lo aprende o conseguir habilidades ocultas como se puede ver ahí que está la habilidad fuga que es la oculta Lillipop bueno este era un pequeño paréntesis solo para explicar un poco esa parte lo que importa aquí para los Ips son las estrellas si tienen tres estrellas captúrenlo y empiecen a criar con ese y a alternarlos con crías y así pueden usar este método para atrapar Dittos con tres Ips que bueno es un buen comienzo y está bueno para conseguirlo en realidad para empezar a hacer cadenas de crías y empezar a aumentar Ips hasta conseguir los cinco mínimos que se ocupan normalmente a menos que sea un atacante mixto que ahí se ocupan los seis casi siempre pues bien ahora bien mediante la crianza entran en vigor lo que son los objetos grecios que es algo sumamente importante ¿por qué? porque el objeto grecio también sirve para entrenar los Ips pero eso lo veremos en la otra guía pero se utilizan para heredar un Ips específico por ejemplo si un Pokémon tiene 31 Ips en ataque si uno lo pone el brazal grecio va a heredar esos 31 Ips a la cría de fijo siempre lo va a heredar igual si tuviera cero va a heredar cero eso de fijo igual con el cinto grecio en el caso de la defensa la lente grecia en el caso del ataque especial la banda grecia con la defensa especial la franja grecia sería la velocidad y la pesa grecia con los PS pues bien aquí olvide incluir lo que es el lazo destino que el lazo destino toma si mal no recuerdo son 5 Ips de los dos padres es decir de los 12 valores de Ips es decir 6 y 6 por cada uno agarra 5 al azar entonces por ejemplo si tiene un Ditto 6 Ips y un Pokémon y otro con el que están criando 6 Ips de fijo de fijo le van a salir un Pokémon una cría con 5 Ips heredados pero bueno esto fue que lo olvide poner aquí en la presentación pero lo estoy explicando y es básicamente así como funciona normalmente para la crianza siempre se necesita llevar un Pokémon con la piedra eterna y otro con el lazo destino independientemente de cual sea obviamente de la piedra eterna tiene que ser el de la naturaleza que desean heredar pues bien para conocer los Ips hay que ir a buscar al juez de genes en horas se encuentra en el visor de batalla en el centro de Pokémon uno va y habla y él les puede decir una de estas frases primero que todo para empezar que es equivalente a la suma total de Ips como pueden ver en la primera dice que el potencial es aceptable bla 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 es decir que tiene de 0 a 90 Ips es decir está flojo en realidad si es de posición superior a media 91 a 120 ahí va mejorando si dice que tiene un potencial excelente ya está mucho mejor si dice que es extraordinario que es lo que siempre siempre se suele buscar que tenga que diga es porque ya tiene entre 151 a 186 que 186 sería el valor máximo de Ips es decir que tiene los 6 la segunda frase indica este los Ips digamos dice que el Pokémon es inmejorable si es que tiene 31 Ips que es lo que se necesita siempre a menos que estén buscando el poder oculto pero bueno eso ya es un poco más difícil de conseguir mediante la crianza porque la crianza suele ser mucho de azar en cambio si fueran un Pokémon generado o algo así sería mucho más fácil pero bueno mediante la crianza menos a mí no me gusta utilizar el poder oculto entonces aquí siempre se suele buscar que diga que es inmejorable a menos que como hay un caso que si estamos haciendo un equipo True Groom se busca que el Elite de velocidad tal vez esté en 0 ojalá entonces ahí se podría usar el objeto recio para la velocidad y heredar un Pokémon que tenga Elite en 0 y bueno si cuando dice que es el Pokémon es inmejorable dice que al menos así lo juzgo yo al menos él le va a indicar que en qué característica destaca es decir si le menciona el PS tiene 31 31 Ips en PS igual con ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad ahí es donde o ponen mucha atención o pueden ir apuntándolo para no perder el hilo de cuántos Ips tiene ese Pokémon normalmente se necesita que tenga 5 o si quieren se lo quieren con las 6 ya eso es cuestión de cada quien pero él lo numera así ahora bien si el Pokémon tiene un Ips que está en 0 al terminar todo eso diría aunque yo diría que la velocidad por poner un ejemplo le coge un poco y si aparte de eso tiene otro Ips en 0 dice uy y su por ejemplo ataque deja mucho que desear y así consecutivamente si tiene más Ips en 0 pues bien esto es más o menos lo que lo que se necesita saber para los Ips en realidad no es algo tan complicado como uno suele creer yo en un principio me sé que era más complejo y ya después de empezar a criar uno se da cuenta de que en realidad es fácil y ya uno le agarra el el toque la vanilla algo que recomiendo yo es si hay un Pokémon que tiene por ejemplo que tengan los Pokémon con los Ips pero no tienen la naturaleza empezar a criar para empezar a heredar los Ips y esperando a que la cría salga con la naturaleza que necesitan entonces ahí lo que pueden usar es combinar el lazo destino con un objeto recio pues bueno si les ha gustado la guía pueden dejar un like un comentario suscribirse si quieren seguir atentos a más contenido que vaya a subir al canal a la siguiente parte al siguiente extra de la guía o análisis de Pokémon que voy a seguir subiendo más adelante pues bien muchas gracias a todos hasta luego